¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos. Esto es Linares TV. Y estamos ya a día 2. Hoy es 2 de febrero. Un día muy importante, un día muy hermoso. Un día muy hermoso este que nos permite entrar en sus casas sin avisar. La culpa la tienen ustedes por encender su televisor y poner este canal de PTV Linares. Porque imaginan, e imaginan bien, que vamos a hablarles de cosas que pasan en Linares. Hay mucha oferta televisiva, ya lo sabemos, mucha oferta televisiva, pero no hay ninguna que les cuente solo y exclusivamente lo que pasa en nuestra bendita ciudad. O lo que pasa fuera de Linares también, pero siempre que tenga relación con Linares. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora y hasta las 7 y media de la tarde. Y eso es lo que están haciendo nuestros compañeros ahora mismo, que igualmente a las 6 de la tarde, nuestros compañeros de PTV Málaga, PTV Granada, PTV Sevilla y PTV Córdoba, a esta hora también inician su magazine. Nosotros es Linares TV y ellos anteponen, lógicamente, el nombre de su ciudad. Son horarios unificados, a las 8 y media también, cada una de las televisiones de la cadena emite su informativo. Nosotros emitiremos a las 8 y media el nuestro, nuestro informativo local, PTV Noticias Linares. Y hoy, en principio, luego ya les voy adelantando después o les voy recordando cuál es el sumario, cuál es el contenido de este programa de hoy, pero yo voy a entrar directamente ya a charlar, que es lo que nos gusta, y a conversar. Saben ustedes, porque, entre otras cosas, nosotros también nos encargamos de recordárselo, que comenzaron ya las vigésimo cuartas jornadas de teatro Vicente del Moral. Un amplísimo, amplísimo, y me da mucha alegría que haya tanta actividad y tanta inquietud teatral en Linares, un amplísimo cartel en el que están incluidos muchos grupos de teatro de Linares. Y que, sobre todo los fines de semana, pues representan, ponen en escena sus obras. Hoy voy a hablar yo con, pues creo que es el grupo decano de esta ciudad, Lapsus de Thalía. Lapsus de Thalía que va a llevar a las tablas del Teatro Cervantes, el próximo viernes, una obra que se llama El Crédito. Y voy a saludar a dos actores y dos directores de éxito, como son Fernando Blázquez y Marco Serrano. Amigos míos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bien. Lapsus de Thalía, dice, alguna vez Lapsus de Thalía, no, Lapsus de Thalía no se va a retirar nunca, siempre va a estar ahí Lapsus de Thalía. 24 años de jornada de teatro, ya estabais vosotros allí, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Dice, ¿dónde estaba hace 24 años? Dice Lapsus de Thalía. En la jornada de teatro Vicente del Moral. De hecho, el único grupo que queda de la época somos nosotros. Es el grupo decano de esta ciudad, ¿no? En el 24 cumpliremos 40 años. ¿Qué verdad? El grupo. El grupo. ¿Te refieres? Yo tenía 8 años cuando empezó, pues, ya calcular. 8 años, ¿verdad? Yo tenía 8 años. Sí, pues con 3 me pilló a mí. Con 3 me pilló a mí. Pues sí, cumplimos 40 años en el 24, se fundó en el 1984 en el Reyes de España. ¿Y no hay faltado ni una vez a la jornada? No, no, a la jornada no. Bueno, estas pasadas por lo del COVID, pero siempre que hemos... Bueno, jornada independientemente de otras representaciones que han llevado al teatro fuera de la jornada, ¿no? Sí, sí. No solamente han sido la jornada Vicente del Moral. Bueno, y viene el crédito. Que dirá mucha gente, yo la he visto, sí, hace tiempo. Hace tiempo, porque ¿cuánto hace que no se representa el crédito? Es una obra de la que los dos son actores y a la vez directores también. Pues yo creo que desde que empezó la pandemia no se ha representado aquí en Linares. O sea, que hace ya dos añitos y pico, casi tres años. Sí, sí, sí. ¿Y te lo dio al final? ¿Él qué ha visto? Pues eso tienen que verlo. Eso hay que verlo, ¿no? Eso hay que verlo. Ahí está el quí de la cuestión. Para quienes no lo han visto, que no lo ha visto todo el mundo, evidentemente, quien lo ha visto va a volver a disfrutar también con esa obra, donde se mezclan, bueno, pues se mezclan distintas situaciones, ¿no? Yo es que la he visto y la recuerdo muy bien y es muy entretenida. Es muy entretenida. Si no se lo ha dado, están tardando más que un banco normal en darlo, ¿no? Porque, pero bueno, digo que se mezclan situaciones muy interesantes, muy interesantes. ¿Por qué el crédito vuelve a la jornada? Pues bueno, la razón era que nosotros estábamos preparando otra obra y en mitad de los ensayos ocurrió esto del COVID. Entonces, lógicamente, no la pudimos terminar. Y aparte de que esta obra sí participa mucha más gente del grupo, porque esta es verdad que es una obra que son solamente dos personajes y aunque por detrás también participa alguna gente, pero bueno, es más fácil de montar que cuando es una obra más coral. Entonces, cuando llegó lo de la jornada y el ayuntamiento nos llamó y tal, pues claro, no teníamos preparada la nueva. Y entonces, pues nos dijeron de llevar, bueno, por motivar otra vez el tema del teatro, de montar alguna de las que ya habíamos montado antes. Y la más fácil de montar, pues era el crédito, porque éramos dos personajes además, nos podíamos reunir, salvando la distancia y tal. Y entonces, como fue una obra que la verdad que tuvo bastante éxito, y vuelvo a repetir, era fácil, pues dijimos, bueno, pues la remontamos y ya con la otra, pues ahí, ya la estrenaremos en otra ocasión. De hecho, esta, perdona, ya la íbamos a hacer en, me parece que fue en primavera cuando también se dijo, pero como estaba la cosa tan complicada y tal, por el final no echamos para atrás. Así que lo hemos intentado ya varias veces. Y ahora por fin, aunque todavía la cosa va a estar un poquillo lenta y tal, pero bueno, ya hemos dicho a ver si ya esta vez puede ser, y parece ser que sí. Y ese es el motivo por el que hemos hecho el crédito y hemos repetido, porque nosotros en las jornadas nunca repetimos, siempre llevamos la nueva. Pero claro, en este parón de dos años, que ha sido la única vez, pues como todos los grupos, me imagino, pues hemos tenido que echar freno a la historia y bueno, y nosotros que, la verdad, que para preparar una obra utilizamos muchísimo tiempo, porque no lo hacemos ni un mes ni dos, sino es que es casi un año completo, pues entonces no teníamos posibilidad de llevar la nueva, bien montada, claro. No hayan visto ustedes antes en ese cartel, que vamos a volver a ver, entre billetes, entre billetes a los dos personajes, a los dos actores, Fernando, que es el cliente, como digo, y el director. No, al contrario, en turno. Perdón, 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 me he liado, me he liado. Marco es el cliente y Fernando el director. Además no hay más que verlo, si me ha sido para directo. No, 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 si la pinta es esa, la pinta canta mucho, la pinta canta mucho. Bueno, y la verdad es que, bueno, cuando se estrenó tuvo muy buena crítica, porque hubo gente que salió encantada, entre ellos yo, ¿no?, cuando la vi. Sí, porque tú has dicho que es una obra entretenida, y por supuesto, no te voy a enmendar la plana, pero yo añadiría que es una obra divertida. Divertida porque no deja de presentar durante su transcurso muchos giros de guión, muchas sorpresas que el público no se espera. Y entonces, evidentemente, eso crea una serie de situaciones que a veces son desternillantes, porque es lo que menos te espera. Y claro, lo inesperado siempre es un elemento, o bien para el miedo, o bien para la risa y desencadenante. Vosotros en la SU de Thalía, bueno, habéis dirigido, habéis interpretado, a la vez, habéis dirigido y habéis interpretado a la vez, obras en las que ha participado mucha más gente, el reparto ha sido más amplio, y ahora los dos sois actores y codirigís. Cuando uno dirige solo, dice, bueno, pues yo dirijo para bien y para mal, soy yo el que dirijo. Cuando hay dos directores que a la vez interpretan, esto, bueno, a la vista está, la obra se va a representar de nuevo y demás, la SU de Thalía sigue en vivo, ellos siguen siendo amigos, todo eso. Se puede llevar, ¿no? Se puede sobrellevar, ¿no? Es facilísimo. Codirigir, facilísimo. Sí. Además, fíjate, piensa que es que nos conocemos ya hace muchos años. Ya, ya, claro. Entonces yo ya, es que prácticamente... Él me dirige a mí, yo lo dirijo a él. Exactamente. Entonces, era una idea, lo que pasa es que era una historia muy personal, Porque hacer dos personajes y tal, teníamos, me parece que cuando estábamos montando esta, a la vez estábamos montando otra más Coral. Pero esta fue una idea que yo tenía hace años cuando la vi en Madrid, que me impresionó mucho, y la vi perfectamente y dije... Tú también, muy buena crítica en Madrid. Y entonces cuando la vi es que lo vi claramente. Digo, esto perfectamente lo podemos hacer Marco y yo. Y, sí, luego conseguimos el texto y entonces lo hicimos. Entonces, pues la verdad que era dirigirlo a alguien de fuera, pues nosotros mismos, que ya digo, como nos conocemos y tal, pues hemos ido aportando cada uno nuestra experiencia y nuestro... Y como ha dicho muy bien Marco, pues uno lo dijimos a otro, a otro se le ocurre una idea. Y entonces planteamos la historia como que era dirección. ¿Se respetó al máximo el texto, el libreto original? ¿O ha inventado vosotros vuestra...? Totalmente. Sí, sí, totalmente. Es un texto muy... Marco ha dicho que efectivamente es muy... Es una obra muy irónica y muy divertida, pero también es ácida porque también critica muchas cuestiones actuales, de la cuestión económica, incluso de la... Incluso tiene cierto... Aunque no sea una mujer, tiene cierto a los feministas, porque estos personajes al final, pues no quiero descubrir, pero bueno... Hombre, esas situaciones que se dan, no sé si realmente se pueden dar en una entidad bancaria cuando nos va a pedir un... No lo sé, no lo sé, ¿no? No creo. No es tampoco una crítica solamente porque, por ejemplo, yo sé que van a asistir mucha gente de la Caixa, que tengo muchos amigos, de clientes, y dicen... ¿Y se pueden ver reflejado o no? Sí, sí, pero lo han visto ya gente, incluso la otra vez lo vio... Que además participa en un vídeo que sale, una amiga mía y buena compañera de la Caixa, que es Norma, que participa en el vídeo, y ella le encantó y dijo que para nada, no es totalmente una crítica, es decir, todo lo malo es los bancos, sino que es la sociedad y el sistema... No, no, por eso te digo que las situaciones que se dan, no creo que se den habitualmente... Es más, yo he tenido durante bastante tiempo prohibida totalmente la entrada en la Caixa. No me digas. No, no, no. No, que va en la Caixa de aquí de Lina, hay una gente maravillosa que atiende y la verdad que... Y además me cuesta que van a venir bastante gente. ¿Es patrocinador la Caixa? No, 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 no tiene nada que ver. No está metiendo la cuñita y... No, simplemente es que como en el texto pues habla de un banco, pues bueno, pues yo elegí, hemos elegido un poco la historia de la Caixa porque es lo que más se conoce aquí en Lina. Sí, pero hasta ahora no son personas no gratas en los bancos. No, no, para nada. Que quede claro, ellos son gente de tacos, gente de billetes, y ellos pueden ir a cualquier banco, a cualquier banco, por la puerta principal y directamente los conducen al despacho del director o directora, porque así funcionan ellos, ¿no? Entre directores... Entre directores... Claro, tú no tienes ningún problema, ¿verdad? No, para nada. Entre directores no tienes ningún problema, ningún problema. Oye, la entrada ya está en la venta, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo se puede solamente reservar un número de teléfono, que siquiera lo digo, y también se pondrán a la venta el mismo viernes, a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Zemano. En el cartel viene el número de teléfono, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ahí se ve... No, no, en el cartel no, no. Sí, yo veo un número de teléfono ahí. Lo viene ahí, es que no me voy a ver. Perdona que te diga, Fernando. Sí. Veo ahí un 672-03-9315. Efectivamente. Y lo estoy viendo desde lejos, ¿eh? Ah, perdón. Qué abudeza visual. Como no tenemos las gafas... Qué abudeza visual tengo. O sea, todo lo que haya que ver desde lejos, no se me escapa una. Y bueno, y el monitor lo tenemos lejos, pero fíjate que así lo tengo yo. La gente lo estará viendo más cerca en su casa, porque nadie tiene la teléfono tan lejos como nosotros. Pues vamos, que se puede reservar, pero ahí todavía empezamos un poco lento, porque es verdad que siempre que hemos estrenado, pues efectivamente, como tenemos tantos seguidores, se agota la entrada. Pero dado que lo hemos hecho ya varias veces, y luego yo también quiero apostar porque hay gente que también le da miedo el tema de lo del COVID y tal, y aquí aprovecho para decir que si hay un sitio seguro en el teatro, porque pensemos que vamos en mascarilla, que te sientas, si quieres, no tienes por qué hablar con nadie, te sientas y está viendo el teatro. Es decir, que en cualquier sitio, en una tienda, en un supermercado, hay muchas más posibilidades. Lo tenía una señora que muy seguidora me lo decía en... No, puede decirlo perfectamente, puede decirlo. Y me decía eso, y dice, ah, es que me da miedo y tal, y le decía, pues mira, ahora mismo estamos hablando, digo, estamos tocando y tal, y tenemos el riesgo de cogerlo. Perfectamente. Digo, en el teatro no tiene por qué. Incluso ha habido casos de que a la gente no le gusta parco, hay gente que me ha comprado del parco, queda, si alguien quiere, digo, bueno, pues si tenéis miedo, y parece que salen más algunos de ir al parco, porque parece que están más aislados. Pero vamos, que yo el otro día estuve viendo a mis compañeros de otro grupo, y yo no había ningún problema, nos sentamos y ya está. Que siquiera hablas con alguien, que pues hable y ya está. Entonces yo creo que es de los sitios más seguros. Yo lo he defendido siempre y siempre. Entonces, dado eso y que lo hemos visto, pues la verdad que la cosa empezó a letar, parece que se anima, es que hay todavía entrada y tal. Y entonces pues yo animo a la gente, porque sí es verdad que él ha visto mucha gente, pero yo creo que no creo que ya se dé más oportunidades de hacer más el crédito, porque lo hemos hecho aquí varias veces. Afuera tenemos varios contactos, así que posiblemente si esto pasa ya veremos si podemos llevarlo. ¿Y hacer una gira? Bueno, nuestras giras no, que nos llamen así, sitios que nos conozcan y tal, y eso no, no es que tampoco. Ahora la verdad que también tenemos más tiempo los dos, porque no hemos, aunque no se nos note, pero no hemos jubilado. Antes de tiempo, supongo que será una jubilación anticipada. Y entonces podemos tener más tiempo, pero en fin, todo está despensa de ver lo que pasa con el tema este del COVID, que todavía la cosa está... Es que los oficios que hemos desempeñado dan mucha panoja y te podés dar retirada tranquilamente. No, hombre, la pensión que os queda es... La pensión que son del gremio de la docencia, entonces, claro, eso, ahí queda una paga buena, ahí queda la paga buena. Hombre, que digo que volviendo al tema de la seguridad, yo siempre lo he defendido a riesgo de ser pesado, como dirán, ya está, parece que el teatro es suyo. No, pero es que yo he ido al teatro, ahora que está permitida, que está permitido un aforo completo, y la verdad es que, bueno, te sientas al lado de alguien que quizás no conoces, pero es que tampoco tienes roce con él, quiero decir, vos con él o con ella, y la mascarilla, por supuesto, es indispensable. Pero claro, ahí no hay, está todo el mundo mirando al frente, no hay conversación, las representaciones, bueno, pues todavía no dan para que los espectadores se vuelvan locos y se empiecen a abrazar entre ellos y todo, la gente es comedida, es que es muy segura, es un recinto muy seguro, muy, muy seguro, y dice, bueno, hasta más seguro que quizás por la calle si vas sin mascarilla, ¿no? Es comparable al anuncio que se puede ver en las pantallas del cine, en cualquier función que vaya, en la que salen varios actores y dicen, el cine es un sitio seguro, pues prácticamente es lo mismo, es decir, que el teatro es tan seguro como el cine, no hay por qué tener el más mínimo reparo, es que, te puedes contagiar en cualquier sitio, de cualquier manera, porque hay miedo a contagiarte en una obra de teatro cuyas medidas de seguridad están bastante pensadas, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no pase nada. Perfecto. Bueno, pues será el viernes a las nueve de la noche en el teatro Cervantes, ahí vuelve Lapsus de Talía, que como grupo de teatro, pues sin duda el que más ha pisado esas tablas, porque claro, la edad, la veterinaria, pues da, 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 esas condiciones, esos privilegios, ¿no? Es decir, el grupo más antiguo. Pero la responsabilidad es la misma, porque bueno, Marco es mucho más tranquilo, eso iba a preguntar. Marco es mucho más tranquilo que yo, lo ha sido siempre, y además, pero yo que soy el más nervioso del grupo, lo he hecho a veces de menos, porque ese gustillo que te da ese nervio como que te tira al vacío, pues... Un vasotismo puro. Sí, casi, no. Y la verdad que, bueno, si ya lo hemos hecho muchas veces, pero ahora, por ejemplo, al venir aquí, ya sé que se aproxima, pues esa especie de gustillo me... Yo por lo menos no lo pierdo. Pues no es por levantar tu nerviosismo, pero estamos ya casi, casi en puertas, de que llegue el día. Por eso sí. Digo que no es porque... Y como la... Y yo tengo la misma ilusión que cuando le hicimos la primera vez, digamos, y también como hace tiempo, pues parece como si fuera un estreno, ya te digo, que sí estamos... Pero también hemos ganado algo, ¿no? Con el paso del tiempo y más ensayos y más representaciones. Evidentemente, hemos ido cogiendo matices y hemos ido cogiendo, pues, determinados automatismos que yo creo que enriquecen la interpretación de la otra. Que es el fallo también que yo veo, por ejemplo, no solamente en nuestro grupo, sino en todos los grupos de Linares, que muchas veces la gente cuando nos ve dice ¡Ay, qué bien lo haces! Y tal. Y la gente no entiende que a veces una obra, a los profesionales sé que les pasa, ¿no? Cuando la estrenan, luego el rodaje es muy importante, porque además el teatro, al contrario del cine, tiene la particularidad que es una única vez. Entonces, cada función es diferente, nunca es la misma. Pero sí es cierto que con el rodaje, pues tú vas tomando seguridad. Incluso en obras como esta, sabes dónde va a saltar el gas, entonces lo potencia, porque sabes ya dónde la gente se ríe, y entonces te da una seguridad. Y es lo que dice Marco, es llevar razón, que en este caso sí lo sabemos porque ya sabemos que ha funcionado. De todas formas, el teatro es tan vivo que a lo mejor dice, bueno, ha funcionado siempre y a lo mejor otro día no. porque esa es quizás la calidad y la importancia del teatro, que nunca se repite, es diferente, aunque es la misma obra, pero ni la gente ni la situación, nunca dos obras son, dos funciones son iguales. Pero bueno, eso se ve así. a gente de teatro como vosotros, veterano en este arte, ¿qué os parece que este año, por ejemplo, el cartel es impresionante, quiero decir, hay muchísimos grupos de teatro, ¿qué os parece a vosotros? Pues que hay ganas, es decir, esto es como un líquido a presión que lo mantiene cerrado y en el momento en que ven las más mínimas posibilidades de escape, pues eclosiona y evidentemente la gente tiene muchas ganas de hacerlo. Claro, y a la gente de teatro no... Muchísimas ganas. Os da alegría el hecho de que, porque no considera, vamos, sería absurdo, decir, bueno, tenemos más competencias, no es cuestión de competencias, es que hay inquietud teatral en esta ciudad, tanto para quien interpreta y dirige como para el público que va al teatro, porque todo eso va en consonancia. Si hay mucha inquietud teatral y aparece en grupos teatrales es porque hay público que también sigue eso. Eso nos beneficia a todos, a los que empiezan y a los que ya llevamos, por supuesto, tiene que haber y además iniciativas nuevas, me encanta ver gente nueva, gente con otra idea. Sí, 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 perfecto, con menos experiencia, pero bueno, todos empezamos así. Es que yo no sé, en proporción a la población que haya tantos grupos en activo ahora, este año ha sido además increíble porque ha sido el que más ha añadido. Yo quiero también aquí felicitar por la Concejalía de Cultura porque ha hecho un esfuerzo que fuéramos todos, porque claro, el problema es que éramos tantos que el periodo, la parte económica, no lo sé tampoco, me imagino que eso ya ellos lo sabrán más, pero yo sé que han hecho un esfuerzo para que todas entremos y de hecho, todos los grupos que se han presentado es la vez que más participación ha habido. Y si hubiese habido más grupos, hubiesen entrado todos también. una cosa que ha aportado también la Concejalía de Cultura y eso hay que agradecerlo también porque claro, entre las fechas, la cuestión económica y tal, y bueno, y al final, y yo creo que es bueno para que haya diferentes posibilidades. Y el teatro que también tiene otro uso, el recinto, el espacio, no solamente para las jornadas, pues también se utiliza a lo largo de todo este periodo para otro espectáculo, pero que a mí me llamó la atención cuando se presentaron las jornadas y dije, caray, esto no se acaba nunca, y hay un número de grupos impresionantes. Y además cosas nuevas interesantes también, diferentes, no hay competencia, simplemente que hay más, cuanto más ganamos todos, no tiene por qué esto es un claro win-win, es decir, ganamos todos. Yo personalmente me siento muy satisfecho de ver que detrás de nosotros pues viene mucha gente con ansias renovadas y con ideas renovadoras. Y además hay gente que el teatro no va a morir en Linares. No, no, sin duda. Y además gente que por ejemplo alguna participa con nosotros, hay gente que era aficionada de nuestro grupo, entonces pues dice, bueno, también ha aportado todo un granito de que haya otra gente que se haya animado a hacer teatro. Hay gente que me consta. Y gente muy joven porque en esta jornada se vuelve a mezclar la veteranía que no siempre va ligada a una edad, la veteranía. Bueno, en el caso de Marcos y de Fernando ellos empezaron muy jóvenes y son veteranos en esto, evidentemente, 40 años del absurde de Italia que se dice pronto. Y luego la juventud porque claro, también vosotros dentro de vuestro elenco tenéis también gente muy joven. incluso la anterior a la de la carroza hicimos un pequeño casting y entró varias gente, alumnos de Luarte y del Cáctolo y participaron y a nosotros encantó decir que no nos cerramos. Es verdad que también la gente joven pues luego tiene otra inquietud y a lo mejor nos sigue tanto, hasta que nos afincan pues no, pero bueno, es verdad que han participado. Nosotros nos hemos cerrado. ¿Volverán que ya la hemos tenido a lo largo de todos estos años esas, que no digo que esta no lo sea, porque claro, una obra de teatro sea con dos actores, con uno, un monólogo, por ejemplo, o una obra del teatro coral como dice Fernando, pero yo recuerdo esas grandes producciones del absurde de Italia donde, como menos faltaba escenario, pero casi casi, ¿no? ¿Volverán esas grandes producciones? Sí, la última de la carroza fue una producción de ese tipo que estábamos casi 13 personajes, avión decorado, en fin, esta es más sencilla, ¿verdad? Que un montaje de hecho, pero si algo nos caracteriza, las subitalidades que hemos tocado casi todos los palos, hemos hecho comedia, clásicos, montajes, espectáculos musical, algunas obras también hechas por nosotros, clásicos, hemos traído obras como el crédito de Madrid que yo siempre lo he dicho, digo, hemos dado la opción que gente vea obras que ahora está en Madrid en cartas y que a lo mejor la gente no tiene oportunidad. Entonces, para nosotros un orgullo y posiblemente pues si hagamos, de hecho, la próxima que vamos a hacer es algo muy rompedor, no sí como montaje, pero puede ser también un puntazo también si sale... ¿Y hasta dónde podéis leer? ¿De la obra nueva? Sí. No, no, si la podemos contar, pues mira, va a ser una obra de un autor que es de lo mejor que hay ahora en España, además, paisano nuestro, se llama Alberto Conejero, es de Vilches, es Premio Nacional de Teatro, lo que pasa que es muy conocido en los medios teatrales, es un hombre también muy humilde, yo lo he conocido personalmente como una persona súper sencilla, entonces no es muy conocido, no sale en la tele y tal, pero es de lo mejor que hay de mismo en teatro y nos ha cedido su última obra que se llama La geometría del trigo, ¿Del trigo? Del trigo se llama, y además, ya puedo contar que es una obra muy local y muy local porque se basa en un pueblo que perfectamente puede ser Linaro o Vilches, incluso se hace mención, y son de una gente migrante de Cataluña, y es un teatro súper moderno, es muy bueno, no tiene nada que ver quizás, a lo mejor, con el crédito, con otras obras más facilonas, y requiere un montaje muy complicado y un texto muy complicado, y vamos, lo estoy dirigiendo yo en concreto, y además, estamos también con una gente aquí que hay de Linares que van a traerlo para un club que hay de lectura, y estamos midiendo y posiblemente incluso venga a ver la obra, con lo cual sería un puntazo, y queremos que esto va a ser para mayo, junio, si la cosa no, la tuvimos que parar, entre en realidad se iba a estrenar hace dos años cuando el COVID, pero tuvimos que parar y ahora la hemos remontado, y estamos ahí intentando a ver si nos da tiempo para mayo, porque también hemos tenido algún problema de COVID, algún compañero, hemos tenido que parar, en fin, lo clásico, y ahí estamos con ella, y va a ser un montaje muy novedoso, muy bueno, y de mucha calidad, y ahí estamos trabajando con eso, y otra idea que tenemos también, queremos hacer algo para los 40 años de LASU, que dentro de dos años, ¿lo adelantas? Pues también lo puedes adelantar, yo como lo suelto todo, cuéntamelo muy rápido, pues mira, sería remontar, una ilusión que tenemos, la obra que nos lanzó hace, fue en el 2009, 2010, porque hay dos épocas de LASU, antes de 2010, que fue el Florido Pensil, que la gente la cantó, que todavía por la calle me pregunten y tal, y además somos los cinco bastiones de LASU de Talí, los cinco abuelitos, con 10 años más, con 10 años más, y entonces, mi ilusión es volverla a montar con los 40 años, y estamos en contacto, porque bueno, estamos aquí los cinco, estamos los cuatro, sería nosotros dos, Luis Moya, que hizo el famoso falangista, que fue un bombazo, Paco Nájera, que es un compañero, profesor del Cástulo, y luego está Nacho Ureta, nuestro Nacho, que fue una pérdida, una pena, pero bueno, él era de Valladolid, se jubiló y se fue, pero me consta que, que volverá, que ha pasado unos días, como hombre, una obra que ya la, le decían, que la tendremos que volver a ensayar, y se ha comprometido que vendría a ensayarla y hacerla y tal, y nada, por cierto, ahora lo vamos a ver, porque viene también de Valladolid a ver, no viene el viernes, y entonces, esa es la idea que tenemos, que tenemos, yo también tengo otra idea también del Lazarillo de Tormes, que estoy reescribiendo, que posiblemente se va a llamar, ya veremos a ver si tengo contacto, a ver si se puede hacer, que se llamaría el Lazarillo y el Pandemia, jugando con la Pandemia, ¿le he jugado? Sí, con el Pandemio o de Mía, algo así, ¿no? Y entonces mezcla con mi Lazarillo este, que es un monólogo, que llevo haciendo muchísimos años por los colegios, que es cortito, pero luego estoy ampliando un poco, lo estoy reescribiendo ahí, y no sé, con la ayuda de Noar, porque a lo mejor un compañero tengo ahí una idea que posiblemente también se lance, y esos son los proyectos que hay ahora mismo. Lo más inmediato es el viernes en las redes sociales, en la página del área de cultura, está el cartel, está el teléfono, si quieren reservar su entrada para asegurarse que va a haber la obra, será a las nueve de la noche el Teatro Cervantes. Don Fernando, Don Marcos, otro día hablarás más, Marcos, cuando un día venga Fernando quizá un poquito afónico, y que a lo mejor tenga que, porque Fernando es no parar, es que aquí se viene a hablar, que aquí se viene a hablar. Yo recuerdo la primera vez que vine que yo decía sí, no, y me dijiste así, no, vuelve a hablar. Era monosílabo por entonces, pero claro, ya ha cogido tabla, ya ha cogido tabla, y algún día, algún día, lo ha contado todo, es de esas personas que se va de aquí y no se va con pellizco de decir, ahí me ha faltado por decir, no, no, bueno, luego a lo mejor sale y dice, ay, se me ha olvidado decir esto, pero bueno, se asegura que vuelve, se asegura la vuelta, ¿no? Y entonces, hombre, nos encanta, porque el problema de ello es que durante todos estos años han estado aquí, yo llevo aquí 27, ellos 40, pues 27 años, más de la mitad de la vida del ASUS de Italia, pues fue una parte también de la mía, ¿no? Porque los conocemos perfectamente, perfectamente, y ellos son dos de los, dos de los fundadores, que me ha dado mucho de veros, mucha mierda, y el crédito, el crédito, imagínense lo que, si no lo han visto, imagínense lo que quieran, es algo tan, bueno, para quien lo ha pedido alguna vez, ¿no? Algo tan, tan, puede ser habitual, que, bueno, pues un director de un banco y un cliente, y a partir de ahí, la que se puede montar es chica, y hasta ahí se puede decir. También hay alguna cosa, cuando yo la vi en Madrid, a los diez minutos, pasa una cosa, que no lo voy a desvelar, que yo dije, te quedas así como diciendo, te hace gracia, y dices, o esto es una tontería, o una genialidad, además lo pensé así, y dije, bueno, además mi personaje lo hacía a Carlos Hipólito, que es uno de mis ídolos, y yo dije, este hombre, no puedo hacer una tontería, y cuando luego empezó, después de esos diez minutos, porque nadie se imagina lo que pasa, pues la cosa se va volviendo, y la verdad que alucinante, y esa sensación es la que quiero que tenga el público también, y que luego, bueno, aunque es de velar, y me quedé alucinado, que dije yo, esto lo tenemos que hacer, Linara, porque era asombroso, y afortunadamente fue una genialidad, no fue una tontería. Yo creo que es la venganza del cliente de todos los bancos, porque normalmente uno va a pedir un crédito, y está de los nervios, y sale de los nervios del banco, y escaldado, pero en este caso, el que sale escaldado, bueno, yo creo que a los dos, perdón, no vamos a discutir. aunque así, después de que ya se vio, ellos siguen teniendo, siguen teniendo acceso a los bancos, entonces, bueno, no ha llegado mucho la sangre al río, porque los banqueros y bancarios han entendido, han entendido que es una representación teatral, ¿no? Pero que muchas veces uno se mete dentro y dice, uy, si eso me pasó a mí, o casi, bueno, hasta ese punto quizá, bueno, que no le digo más nada, que vayan a verla, el viernes a las nueve de la noche en el Cervantes. Lapsus, Fernando, Marco, gracias. Gracias a vosotros por dar otra oportunidad de hacer propaganda del teatro y de la cultura. Y vaya a seguir viniendo, y vaya a seguir viniendo sin duda. Una pausa breve, publicidad, y enseguida estamos de vuelta. Muy bien. y ya está. 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 Y ya está.